A ver quién más es, vamos a esperar a ver quién se presenta por ahí, mis buenas amigas y mis buenos amigos también, que llegan leído ahí el encabezado de esta televisión en vivo, primeramente para saludarlos a todos y pedirles un favor, pedirles un favor ya que pues todos necesitamos, a veces necesitamos unos, a veces necesitamos otros, de ciertas personas y de toda la colegancia, de todas las amistades, así es que ahora les voy a pedir un favor muy especial, mis amigas, mis amigos que compartan esta transmisión en vivo, para que así a la vez, para ayudar a cierta persona en Dallas, Texas, ya que un amigo de la Noria, un conocido de la Noria, familiar de la, de familia de la Noria, ha desaparecido desde el 18 de mayo, que no se sabe de él, él desapareció en Dallas, Texas desde el 18 de mayo, según, según tengo entendido ya, hace unos 10, 15, 20 minutos atrás, me comuniqué directamente con su esposa y con, vaya, familia de por allá de Dallas, Texas, y sí, me verificaron y me verificaron que sí, cierto, desde el 18 de mayo desapareció, este, el hombre, el compañero, el amigo, el compa, que se hace llamar y se llama José Basoria, y es originario de la Noria, Ciudad Fernández, aunque pues yo directamente no lo conozco, verdad, pero sé quiénes son sus padres, sé quiénes son sus abuelos, su mamá, y todo ello, y pues procuro darle la mano para que todas mis, pues todos mis conocidos, los que quieran ayudarme, apoyarme, en compartir esa transmisión en vivo, para que así llegue a, pues, a oídos de otras personas, a los ojos de otras personas, y que haya tocado la buena suerte, de que lo hayan visto, en qué lugar, cómo está, cómo se encuentra, qué le ha pasado, y ahí puse el nombre, en el encabezado puse el número de teléfono de la mamá, de la esposa, para cualquier información que tengan sobre José Basoria, se comuniquen con Marisela, ella se llama Marisela, ahí está el número de teléfono para cualquier información que tengan, que hay, que hayan visto a José Basoria, pues se comuniquen con Marisela, ahí está el número de teléfono de ella, para que se comuniquen con ella y le den la información, ya que todos están preocupados por allá, en Dallas, Texas, así es que ese es el comentario, mis buenos amigos, mis buenas amigas, ahora, este, todo está en, pues, en el de arriba, en que no le haya pasado nada, que todo sea, pues, ahora sí, una falsa alarma, ¿no?, ¿me entienden?, pero, desde el 18 de mayo desapareció, así es que, ahí ustedes saben, mis buenos amigos, si me darán la mano o no me darán la mano, bueno, César Nájera, el corealísimo saludo, Juan José de la Torre, de la Torre, saludos, Juan, Tocayo, igualmente, para usted, José de la Torre, el corealísimo saludo, María del Carmen, ay, se me hace que esta es de allá de China, Rosario, provincio, Juan José, de la, bueno, para todos ustedes, así es que, ahora sí, les pido, por favor, que compartan esta transmisión en vivo, compartanla, para que así, llegue a más rincones, a más lugares, y se den cuenta de, de esta noticia, se den cuenta de esta petición, para ayudar a estas personas de Dallas, Texas, ya que están preocupados, porque no saben de, de José Basoria, que desapareció desde el día 18 de mayo, en la ciudad de Dallas, Texas, así es que espero la cooperación de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, tal vez mañana, porque fíjense bien, les voy a decir una cosa, muchas veces, tomamos todo a la ligera, y nos importa pura fregada, pero muchas veces, Dios castiga, y tal vez, otro día, o al siguiente día, la siguiente, la siguiente semana, el siguiente mes, nos toque a nosotros en lo personal, entonces sí vamos a querer que todo medio mundo, nos apoye y que nos ayude, hasta entonces, cuando ya nos está pasando a nosotros mismos la cosa, entonces sí, queremos que todo medio mundo nos dé información de cierto, de cierto ser querido, de cierto familiar, de cierto hijo, de cierta hija, de cierto padre, de cierto sobrino, de cierto tío, entonces sí queremos que todos nos ayuden, y eso es lo que yo he visto en tanto tiempo, así es que espero su cooperación, mis buenas amigas, mis buenos amigos, por favor, cualquier cosa que sepan, cualquier cosa que sepan de José, José Basoria, que se perdió, que desapareció desde el 18 de mayo, en la ciudad de Dallas, Texas, por favor, compartanlo, espero su cooperación, su apoyo, para darle el apoyo a esta familia en Dallas, Texas, ya que, pues, a ese muchacho no lo conozco personalmente, pero sé que de dónde viene, conozco a sus padres, conozco a sus abuelos, a sus tíos, a sus, bueno, a todo medio mundo, de cierta edad para arriba, a su madre también, aunque la dejé de ver muy chiquilla, así es que, espero su cooperación, mis buenos amigos, yo doy por finalizar esto, hasta luego, nada más me metí en esto para hacer esta pequeña transmisión, y pedirles esto a todos ustedes, si es que, el cordialísimo saludo, hasta luego, que la pasen bonito, me compartanlo, por favor, no sean ingratos, ya que, mañana, nunca sabe, nunca sabe uno cuando nos va a tocar, cuando nos puede tocar a uno, cuando les puede tocar a ciertas personas, o nos puede tocar a nosotros, nunca lo sabemos, y cuando pase eso, entonces sí vamos a querer que todo medio mundo nos, nos apoye, no más fíjense en eso, no seamos tan desgraciados.